Música Nadie pensaría que una simple chica de 16 años pudo poner de cabeza a internet. Catherine Wayne es mejor conocida por todo el mundo por interpretar a un personaje llamada Voxy. Y creo que honestamente Voxy no necesita de una introducción para saber que ella se convirtió en un fenómeno de internet, dando su salto a la fama en el 2008. Pero algo que si necesitamos darle, es un recorrido a su increíble historia. Pues Voxy, indirectamente, causó una serie de eventos que dividieron a toda una comunidad. Y aunque ya han pasado los años, estoy seguro que internet, jamás olvidará el nombre de Voxy. Así que sin más, comencemos. Nuestro viaje comienza en el año 2006. Un año, donde el internet se encontraba en su época dorada. Las redes sociales como las conocemos hoy en nuestros días, eran muy diferentes en 2006. Pues durante esos años se utilizaba la muy conocida página de MySpace. No solo este tipo de páginas servía como redes sociales. Pues también existían foros y salas de chats donde la gente se comunicaba alrededor del mundo, donde debatían y compartían sus gustos y aficiones. Es aquí donde nuestra protagonista, eligió su camino en el foro llamado, Gaia Online. En abril del 2006, ella se unió a Gaia Online, usando Moldi Lunchbox, como nombre de usuario. Tiempo después, y como buen usuario de internet, Katherine, decide crearse un alter ego. Su personaje, lleva demasiado maquillaje de ojos. Tiene una actitud energética. Habla demasiado rápido y sin sentido. Con todas estas características, Katherine, se ha convertido en Voxy. Ahora bajo la sombra de Voxy, ella estuvo activa en la página durante el resto del año. Para casi finales del 2007, había regresado a Gaia Online, posteando durante una semana continua. Durante ese tiempo, aún no se conocía el nombre de Voxy fuera de Gaia Online, ni mucho menos su apariencia. No mucho se sabe si Katherine frecuentaba otras páginas, donde utilizaba a Voxy como su alias. Hasta donde los registros apuntan, Gaia Online, fue la primera aparición de Voxy, siendo esta página la antesala de su descubrimiento. En los siguientes años, la vida de Katherine cambiará de una forma descomunal, gracias al impacto que ella misma produjo bajo su interpretación de Voxy. Han pasado dos años después del nacimiento de Voxy, y su actividad en Gaia Online le ha llevado a generarse un grupo de amigos de su confianza. En enero del 2008, Katherine pisaría la apenas creciente plataforma de Youtube. Fue durante la primera semana de enero cuando Katherine, interpretando a su personaje Voxy, había creado dos videos para dos usuarios de Gaia Online. Sus primeros videos fueron una broma entre amigos, pero lo más importante es que Katherine nos da una premisa de quién es Voxy, fuera de Gaia Online. En los videos, observamos a una chica muy energética, con mucho maquillaje de ojos, hablando rápido y sin mucho sentido. Una personalidad estallante de alegría, con ciertos modismos de locura, pero con una linda imagen de inocencia. Katherine había logrado un personaje único e inigualable. No es de sorprender por qué ganaría semejante popularidad, pues ella era algo que Internet no había visto con anterioridad. En aquel tiempo de Youtube, ganar notoriedad no era tan sencillo como lo es hoy en día. Por lo que Voxy aún no había sido descubierta. Es decir, sus primeros videos no lograban obtener una cierta cantidad de visitas significativas que lograran su rápida popularidad. Esto tardaría 12 meses para que los usuarios comenzaran a esparcir su imagen por todo Internet. Sin embargo Voxy no es un personaje intencionado para la fama, ni mucho menos creo que Katherine pensara ese futuro para su personaje. Con tan solo dos años de edad, Voxy era una recién nacida en Internet. Por lo que aún no estaría lista para aportar una imagen de fama. Claro que como avanza la historia, nos daríamos cuenta de lo contrario. Después de subir sus videos, Katherine no estaba consciente en ese entonces del gran impacto que estos tendrían. Podría decirse que Katherine no le prestaba mucha atención a su actividad en Youtube. Tampoco se le veía la intención de seguir subiendo videos de Voxy. Simplemente era algo que no le importaba, o no tenía interés. Así que su última actividad en Youtube, fue en febrero del 2008. Y su última actividad en Gaia Online, fue en abril del 2008. Ahora hemos llegado a donde el fenómeno comienza. Donde Internet conocerá el nombre de Voxy. El 27 de diciembre de 2008, el primer video de Voxy fue publicado en la página de aimborek.com. Aparentemente esto fue visto por alguien en 7chan, quien lo había posteado en la sección random de la página. Inmediatamente los comentarios no pudieron esperar con respecto a Voxy. Katherine se dio cuenta que sus videos, estaban siendo vistos por más personas fuera de Gaia Online. Acto seguido ella borró sus videos de su cuenta de Youtube. Con la esperanza de frenar los comentarios que se estaban publicando. Pero el esfuerzo fue en vano, ya que sus videos fueron descargados. A un año de su descubrimiento, el nombre de Voxy ya se daba a conocer entre las personas que compartían sus videos. Pero a pesar de que el fuego fue encendido el año pasado, aún faltaba la dinamita que se encargará de estallar su popularidad. Y como es de esperar el famoso tablón de imágenes 4chan, será dicha dinamita. El 3 de enero de 2009, Voxy fue publicada en la sección random de 4chan, con el siguiente título. Durante los días siguientes el interés creció, y los hilos de Voxy comenzaron a invadir toda la sección random de 4chan. Por supuesto que los usuarios, no lograban entender cuál era el verdadero propósito de la actitud de Voxy. Así que como es de costumbre para los usuarios de 4chan, comenzaron a crear teorías delirantes al respecto. Desde teorías que decían que Voxy sufría de un problema mental, hasta la idea de que ella consumía drogas como cocaína, éxtasis, entre otros. Mientras que la imagen de Voxy saltaba de página en página, foro en foro, la presencia de Voxy en 4chan, comenzó a convertirse en una obsesión. A tal grado, que algunos usuarios comenzarían a buscar más información acerca de Katherine. ¿Quién diría que una broma insignificante entre amigos, se convirtió en un fenómeno relevante? Mientras que la popularidad de Voxy crecía rápidamente, 4chan comenzó a dividirse. Algunos usuarios encontraban a Voxy como una chica atractiva, inocente y simpática. Este grupo de usuarios tenían simpatía por Voxy, por decir que les robó el corazón. Por lo que apoyaban en publicar imágenes, fanarts, entre otras cosas que representaran su amor por Voxy. Sin embargo no todos en 4chan sentían lo mismo. Ya que al otro lado de la trinchera, se encontraba otro grupo de usuarios, quienes veían a Voxy como una adolescente irritante y molesta. La imagen de Voxy significaba para ellos un virus aberrante. Ante la presencia inmoderada de Voxy, y la 4chan dividida, los opositores crearon un grupo llamado, el Centro de Control y Restricción de Voxy. Este grupo se formó con la intención de tratar de frenar y moderar las publicaciones sobre Voxy. Pero al ver que no tenía el resultado esperado, otro grupo lanzó la operación Valkyria. La operación Valkyria consistió en buscar y hackear todas las cuentas de Voxy, con la intención de borrarla de toda la internet. Otro punto crucial de esta operación, fue la búsqueda de su información personal, y su verdadera identidad. Lo que a los simpatizantes de Voxy no les pareció correcto. La división de 4chan había quedado asentada. Un grupo buscando borrar a Voxy, y exponer su verdadera identidad. Mientras que el otro grupo, defendiendo a su nuevo ídolo. Iniciando el evento conocido, como la Guerra Civil de 4chan. Su cuenta de Gaia Online, y Youtube, fueron rápidamente spameadas por correo. Además, dos imágenes de Voxy fueron extraídas de la cuenta de Fotobootek de sus amigos. Obteniendo posibles nombres. A partir de esto su cuenta de Youtube desapareció. Y su cuenta de Gaia Online quedó inaccesible. Tiempo después, la operación Valkyria fue declarada fallida. La razón es porque la operación no logró cumplir con su objetivo, ya que no encontraron alguna otra cuenta que Voxy utilizara, ni mucho menos su información personal. La operación Valkyria no tuvo un trabajo fácil desde su inicio. Buscar las cuentas de Voxy, y la información personal de Caterine, era como buscar una aguja en un pájar. Sobre todo cuando varios usuarios comenzaron a crear cuentas falsas a Youtube. Si esto ya parecía difícil para Valkyria, algunas fotografías fueron publicadas en la sección random de 4chan, alegando ser la mismísima Voxy. Pero la verdad es que se tenía la creencia, de que eran chicas que físicamente se parecían a Voxy. Por lo que consideraron que se trataba de trolls entorpeciendo indirectamente la operación. Aunque otros creían que era la verdadera Voxy. Obviamente toda la información que Valkyria había recolectado era incorrecta o lejos de ser 100% real. El fracaso de la operación Valkyria no solo fue una victoria para los simpatizantes de Voxy, sino que además gracias a esto su popularidad creció aún más. Cosa que, a los opositores, no les daba tranquilidad. Voxy, se convirtió en un trabajo de tiempo completo para los usuarios de 4chan. Pues de todo tipo de especulaciones y teorías surgían día a día, en relación a sus videos, y a su persona. Más que buscar a una chica adolescente, parecía que estaban buscando a una criminal. Su ubicación también fue muy debatida. Algunos decían que se encontraba en California. Principalmente en los lugares de Palo Alto, San Diego, Santa Bárbara, Sacramento, u otra locación. Otros dijeron que estaba en Florida, o incluso en Australia. Cabe señalar que incluso su acento, se convirtió en parte de la investigación. Pues con eso, decían que podría ser de Nueva York, Alaska, Inglaterra y partes de Europa del Este, como Polonia y Bulgaria. Si la guerra civil de 4chan no se le veía tener un fin, la gota que derramó el vaso fue cuando los simpatizantes nombraron a Voxy, la reina del random. La respuesta por parte de los opositores, fue ver a Voxy como un meme forzado. O como ellos la llamarían, un cáncer del random. Esto hizo que la guerra civil se prolongara. E inesperadamente también se convirtiera en una nueva guerra para la sección random. Mientras que todo el internet buscaba a Voxy, es importante mencionar el punto de vista de Katerin ante su inesperada situación. Como ya había mencionado anteriormente, no creo que Katerin pensara que Voxy fuera un personaje intencionado a la fama. Pero aunque ese no fuera ese su propósito, el mismo internet se dio a la tarea de convertirla en la leyenda que es hoy en día. Lo que más sorprende en estos casos es cómo empezó esto. La simplicidad de una broma entre amigos, terminó siendo una viralización indeseada. Claro que, me entra la curiosidad el saber qué pasaba por la mente de Katerin ante la evidente situación con Voxy. Pues al estar frente a su propia epifanía, debió ser algo difícil de digerir. Tomando en cuenta que su privacidad estaba siendo amenazada. Antes de que 4chan se partiera en dos, durante el tiempo de su descubrimiento, los primeros videos de Voxy aumentaban de visitas como de comentarios. Katerin debió haberse percatado de que espontáneamente otras personas ajenas a Gaia Online, llegaron a su canal con curiosidad, de saber quién era esa chica de ojos marquillados. No es de extrañar la acción siguiente por parte de Katerin, al borrar sus videos y su cuenta. Pero lo que ella no esperaba era que sus videos fueron descargados y resubidos. Lo cual si lo vemos de la siguiente perspectiva es algo interesante. Si lo vemos de este modo, Katerin, al borrar sus videos, fue el primer intento de borrar a Voxy de todo el internet. Pero no fue gracias a los que se encargaron de resubir sus videos, que Voxy pudo salvarse de su extinción. Irónica situación, cuando el creador, intenta destruir a su creación. Cuando estalló la guerra civil, ella fue testigo de cómo su alter ego dividió a la famosa Fouchan. Katerin se sentó en silencio a presenciar todo lo que se publicaba acerca de Voxy, e incluso a saber los intentos por hackear todas sus cuentas, y la búsqueda de su identidad. Katerin pasó sin pena ni gloria a su fama indeseada. Además, era obvio que la gente no quería ver a la simple y normal Katerin Wayne, sino a la extrovertida y energética Voxy. Y aunque ellas dos estuvieron ausentes, la tensión del momento ameritaba una explicación. El 8 de enero del 2009, Katerin se creó otra cuenta donde resubrió sus primeros videos. Para el 9 de enero, Katerin se puso maquillaje de ojos, y volvió a interpretar a Voxy en un nuevo video, especialmente dirigido a Fouchan. En su nuevo video, Katerin retomaba algunos asuntos y rumores en torno a Voxy, especialmente aclarando que ella no consume ningún tipo de droga, ni mucho menos tener algún trastorno de personalidad. También señaló que estuvo observando los varios intentos por hackear sus cuentas, además de que es testigo de todo lo que se publicaba en Fouchan. Es un video interesante donde Katerin dejó que Voxy se explayara como si fuera verdadera. El nuevo video de Voxy fue una gran detonación de alegría por parte de sus simpatizantes. Pero del otro lado, sus opositores no lo tomaron con buen recibimiento. El video, logró obtener una cantidad de vistas significativas, además de posicionarse en la página principal de Youtube. Mientras tanto, la sección random de Fouchan se volvió mucho más activa de lo normal, pues las publicaciones aparecían en un abrir y cerrar de ojos. Después del extravagante éxito del video de Voxy, Fouchan estaba a punto de reventar con demasiadas publicaciones acerca de Voxy. Desde memes, remixes, y arte. Esta pudo haber sido una gran victoria para los simpatizantes de Voxy. Y con esta nueva declaración, pudo haber terminado la guerra. Pero eso estaba aún muy lejos de suceder. Ya que los opositores, también respondieron con ataques de odio a toda publicación de Voxy. Las cosas se comenzaron a poner verdaderamente tensas, cuando el día 10, se proclamó la operación Clamdown. Esta operación tiene como objetivo coordinar un ataque masivo contra Fouchan, por medio de un método conocido como ataque de denegación de servicio. La amenaza del ataque fue lanzada si las publicaciones de Voxy no se detenían. Cuando finalmente llegó la hora cero, los mismos usuarios lanzaron su ataque. En un lapso de 30 minutos, 4chan se volvió lento, y eventualmente sucumbió, mostrando el mensaje de error 404. La operación Clamdown, no solo había terminado temporalmente a Fouchan, sino que le puso un fin permanente a la guerra civil. Este evento fue visto por los críticos y algunos periodistas, como un momento histórico en internet. Ya que los mismos usuarios fueron los que, de alguna forma, terminaron su propio juego. Además de reconocer a Voxy, como la primera de su clase en haber dividido a la comunidad más famosa. 4chan regresó unas horas más tarde, resurgiendo de sus propias cenizas. Y como había de esperarse, las publicaciones de Voxy volvían a aparecer. Sin embargo, esta vez los moderadores se encontraban en cero tolerancia. Cualquier publicación con respecto a Voxy, o tan solo el hecho de pronunciar su nombre, era motivo del bloqueo, y suspensión, con máximo de dos días. Claro que las publicaciones aparecían frecuentemente, aún sabiendo las consecuencias. Pero lo positivo, es que la sección random, había finalmente recuperado el control. Después de una intensa y épica lucha con un final memorable, se había terminado una de las sagas más controvertidas de internet. Sin embargo la paz para Caterine, aún estaba demasiado lejos de llegar. Como vimos anteriormente, uno de los primeros grupos opositores que se crearon, fue el centro de control y restricción de Voxy, cuyo objetivo había fracasado. Pero a pesar de esto, este grupo no se desvaneció completamente. Al contrario, sus miembros prefirieron esconderse en las sombras, observando y analizando pacientemente su siguiente movimiento. Se desconoce cuánto tiempo este grupo estuvo activo durante la guerra civil. Lo que sí se sabe es que desde entonces se han estado comunicando por medio de su propio chat privado. Cuando Voxy publicó su video respuesta hacia 4chan, el centro de control y restricción había entrado en un estado de defcon. Las conversaciones en los chats se volvieron desesperadas, tras la gran explosión de popularidad que Voxy había recibido tras su nuevo video. Esto hizo que el grupo realizara sus preparativos para lanzar su as bajo la manga. Tiempo después de que 4chan había regresado a la normalidad tras su ataque masivo, el centro de control y restricción puso en marcha la operación eliminación. Esta operación, con un total de 11 personas al mando, tiene como objetivo eliminar definitivamente a Voxy de Internet. En un principio, la operación Valkyria tenía el mismo objetivo. Sin embargo, ante las dificultades y la carencia de información, Valkyria fracasó. Pero el centro de control y restricción, le apostaba todo a la operación eliminación, en que sería mucho más efectiva. Pues este grupo de hackers, había recreado una de las viejas cuantas de correo electrónico de Katerin. La cual usaron para tomar control de su presencia en línea. Entre los días 17 y 18 de enero, serían los más gloriosos para el centro de control y restricción. La operación eliminación, realmente era un buen plan bien organizado y bien ejecutado. Pues de alguna forma, tenía en sus bolsillos a uno de los moderadores de 4chan. Este moderador permitía que las publicaciones de Voxy, permanecieran activas durante un periodo de tiempo más prolongado, antes de ser eliminadas. Esto significa que el centro de control y restricción, y la sección random, trabajaban simultáneamente. Utilizando a la sección random, como una vía de filtración de información. La desafortunada caída de Voxy, se debió al error de no cubrir el rastro de sus cuentas que había utilizado anteriormente. El primer logro de la operación, fue cuando los hackers lograron acceder a una antigua cuenta de Youtube. Una vez dentro, encontraron un video que había sido subido el 6 de diciembre del 2006. En el video, podemos apreciar a una chica, con un fuerte parecido a Voxy. Además, se hacía referir a ella misma como Kathy. Uno de los siguientes descubrimientos, se dio cuando en la descripción del video, se encontraba un enlace a una cuenta de MySpace. El perfil parecía haber sido abandonado y limpiado. Pero el grupo se las arregló para buscar en el caché de la página. Lo cual se encontró una sección de fotos, donde la mayor parte era arte relacionado con Gaia Online. Además, había un enlace directo hacia Moldi Lunchbox. No solo fotos e imágenes lograron profanar, sino que también cierta información de Katerin. Esta no solo fue la única cuenta de MySpace que lograron invadir, pues también encontraron otra cuenta, que se presume utilizaba Katerin durante la guerra civil. Ya que su última sesión era del 6 de enero. Justo la última vez que posteo en FWC. Se desconoce cómo y en dónde, el centro de control y restricción, había obtenido cierta información dedicada. Ya que habían hecho una publicación en la sección random. En la publicación, podemos observar una imagen en alta resolución de Katerin, y con la siguiente información. La publicación contenía el nombre completo de Katerin, y el autor de dicho post, decía que ella asistía a la misma escuela que él. Además, se daban indicaciones de arruinar su vida. Esta publicación no era más que una demostración de avance, que el centro de control y restricción quería presumir, asegurándose de ser los únicos y los primeros. Y como la cereza del pastel, también publicaron algunas direcciones y números telefónicos. Los usuarios de 4chan se habían creído lo último, y muchos decidieron aventurarse. Desafortunadamente, los usuarios fueron víctimas de una broma, pues las direcciones y los números telefónicos, eran falsos. El golpe final de la operación, y el más esperado, fue cuando los hackers lograron entrar en su actual cuenta de YouTube. Sus vídeos fueron puestos en privado, y el centro de control y restricción, había subido un vídeo, advirtiéndole a Katerin que nunca volviera a subir vídeos de boxy. En cuestión de horas, el vídeo fue el más comentado en ese día. Y por supuesto que los comentarios, eran en contra del centro de control y restricción. Katerin, al percatarse de que esto ya era demasiado para ella, envió una petición, solicitando la suspensión de su canal. Para el 20 de enero del 2009, la petición fue aprobada, y su cuenta de YouTube, había sido suspendida. Con esta acción, la operación eliminación, había sido todo un éxito. Ya que finalmente, habían eliminado a boxy del internet. En esta parte de la historia, es donde mucho se ha debatido sobre la moralidad de este grupo. ¿Realmente era necesario que boxy terminara de esa forma? ¿Realmente era tan grande el odio que se tenía? Si nos ponemos a analizar esta historia, seguro encontraremos que boxy es la única víctima, aquí. Katerin jamás pidió toda esta atención así a ella, y la manera con la que las cosas se salieron de control, fueron verdaderamente fatales. En un principio boxy solo era un nombre e imagen, sin importancia ni relevancia. Pero fue gracias a los usuarios de internet, que la convirtieron en un forzado ícono. Las acciones del centro de control y restricción, son un claro ejemplo del acoso cibernético. Aunque en el proceso de toda su investigación, no afectaron a terceros, ni hubo daños colaterales, no es excusa para que esta campaña de odio sea libre de culpa. El constante acoso por parte de aquellos grupos que buscaban encontrar la identidad, y locación de Katerin, era comparable a una verdadera cacería de brujas. Lo que pienso que es inaceptable. Pero bueno, saliendo de este paréntesis, continuemos con la historia. Las acciones del centro de control y restricción, habían logrado lo que muchos trataron de hacer hace mucho tiempo. No obstante la respuesta del público en general fue negativa. En la sección random, se publicaban mensajes de odio, e insultos hacia el centro de control. En un giro brusco, ante la situación, y la grave demanda del público, Eiref, líder del centro de control y restricción, ofreció disculpas a Katerin. Este grupo anti-boxy, pasó a formar posteriormente en, la organización para la supresión de los eventos relacionados con boxy. Pero a pesar de que este grupo trató de redimirse, el daño, ya estaba hecho. Pues la información de Katerin, ya formaba parte del dominio público. Katerin se las arregló para evitar, que internet encontrara su locación física. Y fue gracias a que ella proporcionó información falsa de su dirección domiciliaria, con el fin, de despistar a los curiosos. Sin embargo esto no detendría a las personas, que después de que la información conseguida por el centro de control y restricción, había marcado que Katerin se encontraba en el estado de California. Para confirmar que la dirección de Katerin era la correcta, se creó una expedición llamada Box Peace. Más que una expedición, Box Peace, está planeado como una reunión de fanáticos de boxy. Una vez estando en la supuesta locación, los participantes, aseguraban ver a una chica de cabello oscuro, observando por una de las ventanas, del supuesto domicilio de Katerin. El grupo, en muestra de cariño y apoyo, escribieron la palabra a Non, con pétalos de flores en la puerta de Katerin. Después de terminar sus labores de búsqueda, era tiempo de abandonar el lugar. Puede que la reunión no cumplió el objetivo de conocer a Boxie en persona, pero al menos, el grupo de Box Peace demostró que no todos en internet odiaban a Boxie. El grupo se retiró del lugar, satisfechos por haber hecho una mejor obra en la realidad, que en internet. Katerin, sorprendida de que internet estaba llegando tan lejos, para estar justo afuera de su puerta, tomó la decisión de enviar a Boxie a su exilio, con el propósito de evitar más problemas. Mientras que Katerin se ocupaba por evitar más violaciones a su privacidad, algunos de sus amigos del colegio, compartían imágenes privadas de Katerin en algunos foros. Después de tantos y tantos eventos desafortunados, Katerin dejó de tomarle importancia a todo lo que sucedía en internet. En vez de eso, ella prefirió enfocarse en sus estudios. Ignorando por completo todo lo que había sucedido en el pasado, y todo lo que se dijo de ella, Katerin, regresó a su vida normal. Sin embargo, el 10 de diciembre del 2009, otro problema se había suscitado. Una notificación de derechos de autor había sido presentada por Leah Dawson, y Frank Lawson, reclamando que el canal de Boxie, y sus videos, eran de su exclusiva propiedad. Katerin no quedó con los brazos cruzados, y eventualmente contactó al equipo de YouTube, demostrando que ella es la legítima propietaria de los videos de Boxie, junto con su canal. Ella ganó la apelación, retomando nuevamente el control de su cuenta de YouTube. Después de resolver este asunto, nada se volvió a saber de Boxie. Katerin permaneció casi un año completo fuera del radar de Internet. Las cosas habían regresado a la normalidad para ella, y con la noticia de que ella estaba a punto de graduarse de la escuela de arte. Sin embargo ella estaba escasa de dinero para poder lograrlo. Para el 18 de noviembre del 2010, Katerin regresó a Internet realizando una subasta en eBay, donde ofertaba una maleta con una serie de manga, entre otras cosas de anime. Ese mismo día, ella publicó una imagen en Unichan, un tablón de imágenes específicamente para sus fans, con una dirección de correo electrónico, solicitando donaciones para su cuenta de PayPal. Varios días después se creó una nueva cuenta de YouTube, llamada New Hope. Ella publicó un video donde se mostraba una escena del episodio 4 de Star Wars, donde ella mencionaba su regreso con una nueva serie de nuevos videos. El 10 de enero del 2011, Katerin publicó otro video donde ella estaba fuera de su personaje, donde mencionaba que pasó por algunos problemas personales, que la mantenían lejos de Internet. Otro asunto que mencionó fue que Voxy regresaría con nuevos videos. La respuesta de la gente fue muy positiva, al comentar que la reina había regresado. Como lo había prometido, Katerin comenzó a subir contenido a su canal de New Hope, donde realizaba videos tutoriales de belleza, sketches cómicos, y videoblogs. Otra característica que Katerin quiso implementar en su canal, fue la creación de otros personajes. Sin embargo estos personajes no lograron llamar tanto la atención, como lo había hecho Voxy años atrás. Por lo que la aparición de estos no era tan frecuente en el canal. No solo se ocupaba de su nuevo canal, sino que también realizaba nuevos videos de Voxy. Hay algo muy importante que quisiera mencionar, y es el gran contraste que vemos en la nueva Voxy. Realmente es muy clara la gran diferencia entre la Voxy que conocimos, a la nueva Voxy. Me inclino a pensar que Katerin le cuesta recrear la personalidad de la Voxy original, ya que la nueva Voxy que nos presenta parece carecer de algo esencial. Personalmente siento que la actuación es muy forzada para la propia Katerin. Es como si hubiera olvidado de cómo ser Voxy. Pero bueno, es un punto meramente crítico y sin relevancia, así que prosiguiendo, en enero del 2013, Katerin obtuvo trabajo de presentadora, en un canal de animales, donde ella presenta las noticias en el canal. Se puede decir que hemos llegado al final de esta historia, con un final donde Katerin finalmente aceptó ser parte de la historia de Internet. Después de todo lo que estuvo lidiando años atrás, las cosas parecen ir muy bien para ella. Y como se muestra en cada video, ella es feliz de lo que hace. Y eso es lo que realmente importa. Bueno amigos, gracias por haber llegado al final de esta historia, y espero que haya sido de su agrado. Y sin más que decir, nos veremos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!